Muy buenas noches, saludos desde aquí desde los terrenos de la feria, la 33 edición aquí en Tultepec, Estado de México En la parte de al fondo decimos, está pues ya el escenario, todo está haciendo su algo de trabajo Pues ya, con esto está en un ratito, la transmisión en la quema de pirotecnia aquí directamente desde Tultepec Y también, bueno, también ahí tenemos a, de este lado a, pues ya todos los maestros, los pirotécnicos que van a concursar en este gran evento Y pues ya, pues ya, vamos ahí por ahí Ah, este, hola, buenas, ¿cómo estamos maestros? Bien, bien, ¿de dónde vienen maestros? De San Huacho, Puerto Rico, Puebla Ah, Puebla, felicidades a Puebla, felicidades hecho, felicidades Pirotecnia, ¿qué tendrán alguna? Pirotecnia, algo, digamos Pirotecnia San Juanita de especial Ah, San Juanita Saludos con los amigos que están acá presentes Ah, perfecto, felicidades, gracias maestros Entonces, felicidades, bienvenidos a Tultepec Gracias Al contrario, gracias Hasta luego, ahí estamos ahí con los maestros De aquí que vienen directamente desde Puebla Y vamos ahí con la, pues la, ahora sí la gente que está en la parte del fondo ahí con lo de la Con los maestros pirotécnicos, saludos, o sea, todos los están comiendo Compartiendo también, ahorita comiendo también, disfrutando de ese cafecito Haciendo un poquito de frío Pero vamos a echarle ganas, ¿no? Esto es lo que tenemos aquí en Tultepec Lo que es la, pues ya la, el concurso Vamos por allá con ellos En la parte de, de enfrente Y ya vamos a pasar en la, en lo que es en la, la, lo que es realidad Lo que estamos viviendo aquí en Tultepec Felicidades a todos, conéctense Felicidades, conéctense a todos Vamos ahora sí a pasar Directamente hasta Lo que es Donde se va a hacer efectuar todo el concurso De la pirotecnia Aquí con los castillos De Torre Concurso de los castillos de Torre 33 edición Así es, así es todo Lo que están conectando Pues buenas, buenas noches a todos Y ahí a todos, ahí en la parte especial De ahora, también hasta el fondo Las de, que estamos viviendo en Tultepec Va a estar bueno, va a estar bueno Concurso, felicidades a todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches maestros ¿De dónde vienen maestros? De Menchor De Menchor Ocampo, saluditos a Menchor Ocampo Bienvenidos a la feria aquí Esos saluditos a todos los que están conectándose Gracias por aquí, este, Samuel Galicia Se viene del Molino de Juárez Saluditos a todos los amigos de Almoloya de Juárez A todos los que están conectándose Gracias Así es, conectándose toda la gente Vamos a ir por la parte de De la entrada Hola, buenas noches ¿Cómo estamos? De donde viene maestro Maestro Perea Felicidades Y también ahí Pirotecnia Caperuzo Aquí directamente de Tultepec Buenas noches De hecho Eso, felicidades Gracias por la invitación Vamos por acá Todo el ambiente que está conectándose Gracias Vamos a entrar en la parte de Lo que está En los participantes Aquí en Tultepec Aquí vamos a pasar así En la parte de De donde está Es la donde se va a hacer El concurso Así es Vamos a pasar Así es todo lo que están conectándose Gracias por compartir Toda la gente que está conectándose Gracias Vamos a pasar a donde están Las piezas de De todos nuestros artesanos Pirotécnicos Saluditos Así es Muchas gracias por contactarse Muchas gracias por compartir Toda la gente que está conectándose Gracias Y ya vamos ahí En lo que es La logística Decimos aquí En la En la parte de De los castillos Del concurso de castillos Aquí Hola, hola Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Felicidades Gracias amigo Pues invitamos a la gente A ver, dígame Ah, claro que sí Los invitamos a la edición número 33 De esta feria internacional De la pirotecnia La única feria de pirotecnia En México Grandísima Hay algunas otras No les quitamos crédito Pero es la mejor Hoy tenemos concurso de castillos El 8 de marzo Tenemos un desfile Tipo carnaval De toros pirotécnicos De tamaño monumental Yo creo que más de 200 Dos iba a haber Y los próximos 11 y 12 Piromusicales Nacionales e internacionales Se pone de lujo Aquí en Tultepec Ojalá que nos puedan visitar Y bienvenidos a todos Gracias Eso va a ser Gracias Gracias Y también el principal Mira, que bueno De que salgan en este caso Marcos Cruz Que está viviendo aquí Diputado federal Aquí, bueno, diputado Pues aquí está acompañado Dentro de Lo que es aquí Lo de la Pues Ya aquí Ya tenemos aquí Los del estado de Guerrero Guerrero Aquí están también Echándole ganas Los maestros Muy buenas noches ¿Cómo estamos? Ya, 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 ya casi Ya casi A la hora, a la hora A la hora exacta Perfecto, ya Aquí andamos un poquito Arreglando ajustes Y con eso Bienvenidos ¿Quién quiere mandar saludos a mí? Maestro, dígame ¿Quién quiere mandar saludos? Aquí para toda la familia Aguilar Ah, sí, perfecto Pero el técnico Aguilar Ha hecho felicidades Aquí andamos apoyando A los de Guerrero también Charley Arias Saludos desde Guatemala Gracias maestro Todos están conectándose Y también los nuevos están Acompañándonos aquí maestro Eso, chambiando La nueva generación De maestros artesanos Pirotécnicos Felicidades amigo ¿Cómo te llamas? Eso Eso, ya está bien Saludos Cruz, cruz, cruz Sí, rica, regazón Transmisión Vista desde Tlanepantla Gracias a todos los de Tlanepantla Felicidades maestro Echale ganas Ya casi casi terminan Eso, gracias ¿Cómo me dices? Ya estando Dice aquí El agasajo Decimos a todos los amigos Que están viendo esta transmisión Felicidades Este, un saludo También para los amigos De Estado Guerrero Que están Hasta arriba Ahí está Este, pirotecnia Este Arte Visteco También está ahí Todos los amigos Están compartiendo esta transmisión Felicidades Y también ahí de este lado Saludos ¿A dónde? A Catepec A ver Un saludo Un saludo para Catepec Toda la gente de Catepec Un saludo A eso, gracias Aquí andamos Eso, gracias Saludos a Catepec Saludos a toda la familia de Catepec Tlanepantla Estado de México Eso, presidente Eso Muchas felicidades Mucho éxito a todos Sí, a todos A todas Esta hermosa arte Que es la pirotecnia Que es la pirotecnia Eso, gracias Entonces ya casi están Llegando más gente Y dice adiós Este, hoy se me está Saturando lo que es La Las saluditos Gracias a todos los maestros Los técnicos Aquí también De estado agarrado Felicidades maestros Ya casi, casi Ya estamos ya Esperando la hora Ya casi, casi maestro Felicidades Un saludo aquí maestro Dígame Esa era mi prima reina Ajá A la familia que está allá Viendo esta transmisión Felicidades, gracias Por conectarse Y a todos los maestros Están aquí compartiendo Este gran espectáculo Que va al rato Va a haber Muy bueno Muy bueno Felicidades Regresó a todos Los de Guerrero Muy bonito Dice Dice Almay Chavito Dice por ahí Saludos almay Chavito Acá amigo ¿Qué hubo? Si nos conocen Felicidades Felicidades Ahí todos los están conectándose Ahí todos los están conectándose ¿Qué es la parte de la cual? Tonalización es un tono Aquí Ahí Chavito Ahí cuando viste Ahí estamos Presentes Ahí Chavito Y de este lado También estamos ahí Viendo a la gente Que está de parte de aquí De lo que es Lo de De ahí de San Pedro De la Laguna Zumpango También están acompañando Todos los Maestros Pirotécnicos Felicidades Maestro Buenas noches ¿Cómo estamos? Un saludo aquí Maestro ¿Eh? Un saludo aquí Maestro Díganos ¿A qué podemos saludar? A toda la gente Que está viendo esta transmisión En vivo Directamente Eso Eso ¿A qué hora se empieza? Ya en breve Ya va a ser Nueve Más o menos Nueve Nueve y media ¿Verdad maestro? Así es No Con nueve y media Diez Ah eso Perfecto Bueno Felicidades a todos Los que con gustarte Bienvenidos A la capital de Ah gracias a todos Verónica Gutiérrez Juan Carlos Ramírez Carmona Desde Puebla Nos están viendo esta transmisión Gracias Cruz Reyes Saludos A Don Fernando Por ahí Me están comentando Por acá Mire Como en la página Gracias a Dios Este Elba Rendón Guerrero Saludos Gracias Urbán Bárcenas De los mejores pirotécnicos Que ha habido A eso Perfecto Gracias Eso Bueno Vamos por aquí De este lado Ya está llegando Un poquito de gente Está llegando más Este Compartiendo todo esto Ahorita vamos En la parte de enfrente Y regresamos En la parte de atrás Donde están Pues toda la gente Que está compartiendo Toda esta página También Bienvenidos Gracias Saluditos por ahí A toda la gente Que nos ve aquí Directamente Ah sí Gracias Saluditos Gracias Saludos maestros Buenas Buenas noches Este Hay mucha gente Que está en esto De la pirotecnia Felicidades Ya casi Ya casi Hola como somos Felicidades Como estamos Ya que esperando La hora cero Verdad Ya que estamos Ya están presentes Ya ya casi casi Felicidades vamos ahí Ahora Desde Chaguento Sí gracias a todos Los de Chaguento También a toda la gente Que está viendo Esta transmisión Felicidades Felicidades Así es Y todos Están Pues ya Ya casi en breve Y como no hace falta Todos los amigos Se están viendo Esta transmisión Felicidades Gracias De vez por compartir Sí Ya está en breve Ya casi maestro Ya casi Ya casi Ya casi Felicidades Buenas noches Así es Así es Toda la gente Que está viendo Esta transmisión Felicidades Gracias Compartiendo Se escribe Chaguento Con X Saluditos a toda la flota Chaguento con X Saluditos para El Ojito Saluditos a toda la flota De Chutepec Felicidades Felicidades Ahí están echando Un rato de relax Decimos Eso Felicidades Ya casi casi Llegamos a los Saludos a El Chupón Dice por ahí Así es Así es Eso Saluditos a toda la gente Que está conviviendo Compartiendo esta página Felicidades Gracias Ya casi La hora cero ¿Va maestro? Ya casi ¿De dónde viene el maestro? De Salmate Tlaxchilpa Atlaxchilpa Eso Eso Echándole ganas Felicidades Ya casi casi Eso ya está casi La hora ya Saluditos a toda la gente Que está viendo Esta transmisión Felicidades Gracias Ya así es Así es Felicidades Toda la gente Que está viendo esta transmisión Hola maestro ¿Cómo estamos? Bien Ya casi Saludos a dónde maestro De Pachuca Hidalgo Pachuca Hidalgo Saludos a quien Quiere mandar saludos A Aure A Nacho A María A Jesse Y a Nati Eso perfecto Felicidades maestro Gracias por venir Gracias por venir Aquí a Tultepec Bienvenidos Felicidades Gracias Y pues ahí vamos Con toda la gente Que está viendo esta transmisión Felicidades Gracias Ahorita nos vemos Gracias Y también felicidades ¿A dónde? ¿A dónde viene nuestro? ¿De dónde viene? De Casingo Eso 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 Felicidades Bienvenidos Eso al contrario Felicidades Echándole ganas Y vamos ahí En la parte de Aquí Aquí empieza primero Es la Xichilpan Después continúa Tultepec Después continúa También la parte De ahí De este lado Seguimos con los De San Pedro De La Laguna Y al final Va a estar Los del Estado De Guerrero Felicidades a todos Los grandes Más sarténos Perigotécnicos Están viendo esta transmisión También Felicidades también A toda la gente Sí, claro Claro amigo Un saludo Para mi abuelita Pancha Y para mi tía Dani Para Fátima Y para Adana Que lo esperamos aquí Para cuando venga Lupillo Nos vemos Echándole Gracias amigo Felicidades Entonces Y a toda la gente Que está viendo esta transmisión Felicidades Y ya casi Ya casi va siguiendo esto Lo que es La hora cero Para ese concurso Hola buenas noches ¿Cómo estamos? Ya casi casi Esperando el espectáculo Eso, gracias Eso, vamos ahí De este lado Con toda la gente Que está viendo esta transmisión Felicidades Así es Ya casi casi maestro Felicidades ya casi Eso Ya echándole ganas ahí Al gente que está viendo Esta transmisión Felicidades Ya casi maestro Así es ¿Cómo estamos? Saludos aquí maestro Maestro Carlos Martínez Pero tengo que meter Eso Eso ¿Qué más maestro? Rabino Vázquez De Luisquilucan Luisquilucan Felicidades Gracias Pero tengo que meter De Luisquilucan De Luisquilucan Felicidades Continuamos ahí con los maestros Hola buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos? Bien Casi casi llegando A la hora cero Saludos Saludos A la hora de espectáculo Saludos Ah sí Mira si se ve Eso Felicidades Ya casi Ya casi Pirotécnica ¿De dónde viene maestros? San Mateo De Chilpan De Chilpan Pirotenia ¿Qué? RM RM También Eso También aquí También los maestros Casi casi ya están Un poquito de frío Eso ¿Qué pasó? Observadores nada más Eso saluditos Eso Saludos Eso a toda la gente Que está viendo Felicidades Gracias Continuamos aquí Con los maestros También De este lado Saludos maestros ¿Quién quiere mandar saludos amigo? No pues Aquí a toda la feria De Tultepec Ah gracias Al contrario Bienvenidos Gracias Echándole ganas aquí Aquí estamos De hecho Dice aquí saludos A todos desde Perú Felicidades Gracias A todos los amigos de Perú Este Jorge Hugo Albert Quintana Saluditos Dice Samuel Garlicia Saludos Perioteña MS Ah saludos Gracias Amigos Pues ya vamos a pasar En la parte donde están Los Lo que son los Los castillos Ya toda la gente Que se está viendo Esta transmisión Pues están alrededor De unos 35 metros Los castillos Así es Buenas noches maestros ¿Cómo estamos? Esperando Laura Felicidades Felicidades Bienvenidos Gracias Este el mejor De los deseos Para ustedes Un excelente trabajo De arduo esfuerzo Felicitaciones En breve En breve Ya es casi ya Ya están Felicidades Saludos a quien maestros A ver A todo el pueblo San Mateo A ver que en realidad Están Están Chambiando todavía Continúan Continúan Ya casi casi maestros Felicidades Gracias Gracias Un saludo a quien maestro A quien quiere mandar un saludo maestro Saludos a quien quiere mandar un saludo maestro Gracias a ustedes por la invitación Saludos a Talmoloya de Juárez Y esperemos que nos sigan Eso Cámaras y que gane el mejor Claro Patricio Camacho Saludos de Gilotepec Estado de México También a los de Perú Ahí también están conectando Estados Unidos Felicidades a todos Y salud Que salga bien Bienvenidos a Tulotepec Por ahí dice Jorge Rodríguez Felicidades Jorge Felicidades Gracias Continuamos maestros Con permiso Vamos ahí también a los de Aquí está este lado También están Ya casi Felicidades maestros Gracias por venir Un excelente día Felicidades Aquí estamos de Tlachichilpa Eso Saluditos también Saludos para toda la gente Ajá Es un espectáculo Que no te van a empezar Rolando Ponce Saludos a Y que gane San Mateo Tlachichilpa Por aquí nos están mandando saludos Ah gracias Gracias Ya ven No vamos tan lejos Ya están conectándose todos los de allá Felicidades Gracias con maestros Con permiso Pues ya en este caso Vamos en la parte de Donde están Y la gente que está viendo esta transmisión Viendo Pues ahora sí El espectáculo Que vas a ver al rato Y juntándose también Aquí están comentando Que ya me están Llamando de este lado Vamos a Llegar ahí con ellos Y lo principal ¿No? De El fortalecimiento De De lazo Entre Los maestros artesanos Periodicos De Tultepec Y todos Todos los lugares Del mundo Todos los lugares Que en realidad están viendo Esta transmisión Felicidades Pues vamos aquí De este lado Con nuestro gran amigo Felicidades Así es Vamos por acá Vamos por allá Vamos por la brota Vamos por acá De este lado Un saludito Para Piroteña 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 ¿Qué? El dragoncito Saludos Piroteña El dragoncito Eso Eso Felicidades Ya casi Ya casi Mimis Ya casi A la orden Eso Saluditos Mi compadre Jeras Jeras Eso Saluditos Ya casi Están toda la flota Aquí Eso Felicidades a todos Los están conectándose Gracias Gracias a toda la gente Que está aquí También apoyando A los de Tultepec En este caso De toda la gente Buen provechito Compadre Eso Saluditos Saluditos Ya echándole ganas Ah Que coraje Están haciendo Tenía que ser mi compadre También Eso Es agua Es agua Eso sí Claro Cuando Dios Ocorre Da manos Eso Eso Y bien Felicidades Campadito Para aquí De este lado También tenemos Al maestro Betito También a Juan Graviel También que le están Echando ganas Ya no Es pendiente Eso Saluditos Ahí a toda la gente Que están apoyando También a los de Tultepec Ahí también Al maestro Juan Graviel Al maestro Beto También Que está echando ganas José Sánchez Saluditos También a los Ah sí También Saluditos A los bibliotecnicos De Tonantino Sí Claro Felicidades Gracias Continuamos aquí Con la gente Saluditos Aquí también La flota Mire Eso ¿Cómo estamos? Bien Esperando Laura Cero Esperando Eso Felicidades Gracias Compartir Entonces Despegan un ratito La transmisión en vivo Saluditos ¿Cómo estamos? ¿Bien? Eso Eso Hola La flota Eso Eso Ya casi Eso Ay las chicas Guapas y lindas Eso sí Saluditos Nos agarramos Felicidades Gracias por compartir Y también ahí tenemos Pero tenemos a López También Que está también Presente López Otro vez Eso Bien Entonces Ya bañé Ya casi casi Terminando ya Hola hola Buenas noches ¿Cómo estamos? Bien Felicidades Ya casi Ya casi Aquí son los de Los maestros Felicidades maestros Hechos Ya casi Terminando Buen provechito Provechito Así es Está echándole ganas Y de este lado También tenemos Ahí ya La que es también La protagonista De esto La protagonista Hola ¿Cómo estamos? Mi Adri Buenas noches Maestra Por ahí me dijo Un pajarito Este Que nunca Lo que a veces Decimos Muchas felicidades Muchas gracias Al contrario Estas son Las mañanitas Nunca salgo a cámaras Pero ahora sí Déme el permiso Para abrazarla Felicidades En su cumpleaños Gracias Felicidades Y adelante Tiene una gran familia Y este Que le puedo decir Con palabras Nunca Al contrario Con ese cariño Que tiene Como una mujer Emprendedora Que sigue adelante Y está Al tanto de todo Entonces Muchas felicidades Hoy es tu cumpleaños Y Hasta el día especial Lo principal Es esto Te van a decir Gracias Todo es el trabajo Que nos costó un buen Y ahí se va a ver Alba Al contrario Muchas gracias Para compartir Y ser parte de esto Y más que nada De este disco Aquí estoy Muchas gracias 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 a todos Echamos ganas A esta transmisión Nunca salía A la quema Ya no tardan Ya no tardan Ahí por ahí Tenemos a todos los mestres De que están De este lado Por lo que es Este Zimpango Y en la parte De la entrada Esta Este Los de Los de Guerrero También están por ahí Entonces hay felicidades A todos los mestres Arturo y pilot técnicos Que pues en este momento Están echándole ganas A todos Con su permiso maestros Muy buenas noches Ya casi Casi echándole ganas Ya Ya el momento A la hora De esto Pues ahora sí Felicidades por ese gran Gran arte Que tienen en sus manos Felicidades a todos Gracias Hay que reconocer Un gran esfuerzo Y el apoyo también De todos los compañeros Que le están apoyando También Felicidades Gracias Aquí estamos Ahí no Pues echándole ganas Solo así Ya esperando la hora Eso Quien quiere mandar Saludos maestros Dígame A todos los paisanos De estado Felicidades a todos Ya casi Echándole ganas Bueno Con su permiso Vamos para aquí De este lado Ya casi echándole ganas Ahí en lo que es Lo que es la Pues toda la pirotecnia Ya está Completamente ya Ya está en un rato Buenas noches maestros Ya casi Eso Un saludito aquí Ya casi Con Pedro de la Laguna Eso Con Pedro de la Laguna Eso Nada más esperando Esperando Ya casi Esperando Para irnos a la fama Eso De Tlapanaloya Bendiciones a todos Dice por aquí Ah que hubo Luego se conectamos también A todos los de Tlapanaloya Felicidades maestros Este también dice aquí Mucho deseo Desde Texcoco Felicidades maestros Desde Zumpango La Laguna Ay que hubo Sí Sí están al día Y entonces felicidades maestros Ahí no con permiso Ahí está Ya chándole ganas Buen provecho Ya casi Ya casi Está a la hora cero Ya casi Ya casi Felicidades Todos están conectándose Y bueno Entonces al ratito No se pierdan la transmisión En vivo También que va a haber Todo lo que Lo que va a estar Dentro de esto Lo que es Pues lo Lo principal Así es Así es Felicidades a todos Todos No nos pedimos Revisamos más tardecito Bueno nos pedimos Ahorita nomás un ratito Un ratito Les damos este bosquejo De todo lo que se va a hacer Aquí en Tultapel Felicidades Gracias Pasen Excelente día